El organismo de los niños está poco preparado para grandes cantidades de azúcar, así que debemos ser moderados a la hora de dejarles comer determinadas chuches. Vamos a intentar siempre, si puede ser y es posible, que coman preferiblemente fruta. Vamos a hacerla un poco más divertida, en forma de brochetas o de piruletas. Y si vamos a darle dulces, vamos a evitar que sea hacia las horas más tardes antes de irse a dormir. Porque grandes cantidades de azúcar pueden provocar fluctuaciones de adrenalina y se pueden poner un poco hiperativos o un poquito nerviosos. Así que ya sabéis, con moderación y si puede ser, frutas que deberían ser el dulce de los niños.